Buenas noches, ISIS dice que ya está aquí en los Estados Unidos. Es la noticia y amenaza con causar mucho daño en el país. El brutal grupo terrorista afirma que dos de sus miembros causaron el tiroteo frente a un centro de Texas donde se dibujaban caricaturas del profeta Mahoma. Pero no dieron ninguna evidencia de que los atacantes pertenecían efectivamente a su organización y algunos expertos dudan que sea cierto. Sin embargo, la pregunta es por qué no hubo más vigilancia a uno de los atacantes que era bien conocido por el FBI por sus supuestas inclinaciones terroristas. Pedro Rojas tiene nuevos detalles. Surgen nuevos descubrimientos sobre el entorno de Elton Simpson y Nadir Sofí, identificados como causantes del sangriento ataque armado contra un concurso de caricaturas de burla al profeta Mahoma en Garland, Texas. Para el exagente del FBI, James Conway, su inspiración habría sido encontrada en las redes sociales. Están enojados con la situación política en el Medio Oriente. Están en conexión con los grupos en el Medio Oriente y en el norte de África y están influidos por los chat rooms, por la propaganda. Entre tanto, el ejército del Estado Islámico, ISIS, se responsabilizó por el hecho y dijo nuestros hermanos murieron en un tiroteo, pedimos a Dios que los reciba en el cielo y advertimos a Estados Unidos que lo que vendrá será mucho peor, tal vez verán. Sin embargo, la Casa Blanca desestimó que exista una conexión. Aún es muy temprano decirlo, pero definitivamente podemos afirmar que debido a la valiente, rápida y profesional respuesta de las fuerzas policiales, se previno un intento de ataque terrorista. Entre tanto, la madre de Nadir Sofí cree que su hijo fue influenciado por Elton Simpson, con quien vivía en un apartamento en Phoenix. El tiroteo causado por los dos atacantes aquí en Texas no solo sorprendió a sus familiares, sino también al abogado que defendió a Simpson, luego de que el FBI lo arrestó en el 2011 cuando intentó viajar a Somalia para convertirse en combatiente del extremismo islámico. Quizás él se enojó e hizo algo malo que terminó siendo una cosa terrible, expresó. Por su parte, estudiantes musulmanes en Texas critican fuertemente al concurso que tuvo lugar en Garland. ¿Qué beneficios puede generar ese evento? ¿Quieren combatir el extremismo islámico añadiendo más combustible al incendio? Comentó. En Houston, Texas, Pedro Rojas, Univision.